Tal y como lo anunciamos ayer, las actividades que se realizarán en las fiestas patrias rumbo al Bicentenario cada vez están más elaboradas. Hoy se presentó un informe de los trabajos realizados hasta ahora por el Comité Cívico Interinstitucional Permanente COCIBE. Los comités están dinamizados, están ya listos, trabajando en las diferentes actividades para que las fiestas patrias realmente sean verdaderas fiestas de independencia, donde la hondureñidad una vez más irá allá a ver a los diferentes institutos educativos a desfilar el mismo 15 de septiembre a nivel medio. Y lógicamente en las semanas previas al 15 estarán desfilando los jardines de niños, pre-básica, específicamente hablando del nivel y también el nivel básico. Entonces se están armando ya los preparativos y creemos nosotros que van a ser unas fiestas patrias históricas. Aquí en Tegucigalpa específicamente, ahorita la dirección departamental estaba dando el informe de los centros educativos ya inscritos y hay más de 55 centros educativos ya inscritos a esta fecha y nos dice la licenciada Esterde que están trabajando muy fuerte a nivel del comité de fiestas patrias interno de la dirección departamental de educación para seguir platicando y coordinando con 10 o 12 centros más. Entonces estaremos cerrando con un número de centros educativos muy importantes para celebrar las fiestas patrias de la mejor manera posible. Organismos de diferente índole se encargarán de brindar las mejores condiciones antes, durante y después del programa realizar el domingo 15 de septiembre en la celebración del 198 aniversario de Emancipación Política de Honduras. Nosotros como Club Verde Hondureña somos un cuerpo de socorro que vamos a estar en puntos estratégicos, principalmente para darle la seguridad en salud, en primeros auxilios a todos los pobladores hondureños que vayan a desfilar en todos los desfiles, tanto en kinder, escuelas y colegios. Nosotros vamos a estar listos para el tema de hidratación, para el tema de primeros auxilios, vamos a estar en puntos estratégicos, que estén completamente seguros que el comité, el COSIP, está conformado con varias instituciones, tanto en el área de seguridad, en tantas áreas de salud, que vamos a estar para beneficio de la población hondureña. Las Fuerzas Armadas, además de ser parte del equipo de seguridad, también tiene destinado un espacio en la agenda para realizar su histórico acto. Las Fuerzas Armadas tienen ese compromiso, esas responsabilidades y este año no puede ser el menos. Aquí vamos a colocar todos estos recursos, toda esta gama de experiencias que tenemos y es así que las Fuerzas Armadas tienen algo preparado, bastante bonito, agradable y que le va a gustar mucho a la población hondureña. Siguen los preparativos para las fiestas patrias y el COSIP asegura un buen espectáculo, lleno de sorpresas encaminadas al civismo, al patriotismo y a la identidad nacional. Para STV Telebásica les informó Brian Ramos.